Del 12 al 14 de mayo en el Hotel Marriott en Puerto Vallarta, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco llevará a cabo su octava convención con un agente incluyente y de género. Se destacó la participación de líderes empresariales de la entidad y de diversos políticos. También estará Luis Gustavo Padilla, rector del Cusina. Eso será nuestra inauguración. Después de la inauguración a las 4.30 tendremos una conferencia que se llama Jalisco, valor agregado para la inversión extranjera, donde nuestro secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, Roberto Arecheverra, nos hará un paso para ver cómo estamos, qué es lo que viene y ponernos a actualizarlo de Jalisco hoy en día en la industria. La Convención de Industriales Jalisco albergará alrededor de 200 líderes empresariales. César Castro Rodríguez, coordinador de Industriales Jalisco, agregó la participación de algunas autoridades en el tema de seguridad. Nosotros trabajando con el coordinador de seguridad, el área nacional, con la que se llama Es una mitad, precisamente para poder aterrizar y dividir estrategias que nos apoyen también, nos ayuden precisamente a bajar los delitos de robo en este caso, sobre todo lo que sufrimos en transporte pesado, efectivamente. En esta convención, como en las ediciones anteriores, se estarán trabajando los mismos cuatro ejes. Político, eje de inclusión y equidad, eje internacional y el eje de reflexiones o motivacional. En el tema de la perspectiva de género, cuando los retos ya están planeados y es en lo que nos hemos sumado. Uno tiene que ver con lo de la brecha salarial, que ya Jalisco el año pasado aprobó una ley estatal donde se comenta una serie de políticas para promover que dentro de las empresas y dentro del sector público se empiecen a generar estos lineamientos para que el tema del salario sea igual, sea hombre o sea mujer, cuando se trate de funciones igualitarias. Entonces, es una parte que vamos a seguir trabajando para ver cómo le tenemos que hacer para que dentro de lo que a nosotros nos toca, de los centros de trabajo, se implementen estas políticas para garantizar la igualdad del salario. Ese es un tema de la brecha salarial. El segundo tiene que ver con la reciente ratificación del Convenio 190 por parte de nuestro país, que implica que ahora todos los centros de trabajo debemos de promover también políticas encaminadas a prevenir la violencia, el acoso y la discriminación en los centros de trabajo. Informo para Noti 13, Israel Orozco.